Voy a rebanarme y a volar Para merecer mi libertad Debo revelarme y ser quien soy No me debo a nadie y voy a andar Solo en mi camino desde hoy Para no sentir voy a fumar Y quiero despejarme y ser quien soy Voy a arrebatarme y a volar Con ojos de fuego color sol Y quiero despejarme y ser quien soy Y quiero despejarme y ser quien soy Soy un guerrero que tira pa'lante Y no se deja de nadie Balas que tienen mi nombre Pero aún yo no veo a nadie Que se me pare de frente Con un rifle y me desafío Que yo te pase el fili Quiero decir que en ti confíe De la calle soy De la calle soy Que yo sepa donde voy Que no me olvido de quien soy Y aunque tu no sepas quien yo soy Para merecer mi libertad Para merecer mi libertad Debo revelarme y ser quien soy No me debo a nadie y voy a andar Solo en mi camino desde hoy Para no sentir voy a fumar Y quiero despejarme y ser quien soy Voy a arrebatarme y a volar Con ojos de fuego color sol Quecho music Marihuana Yeh 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 Gantzawo Marihuana brisa becha Yeh 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 Don Carmelo Gantzawo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.